La información que les proporcionamos... El 90% de la droga que se consume en España está adulterada. Según un informe de Energy Control, la cocaína es la sustancia menos pura. Los expertos han detectado que se mezcla con un antiparasitario, que en elevadas dosis provoca náuseas y graves enfermedades en la sangre. El Spitz, que se adultera con cafeína y otras drogas sintéticas, son también adulteradas con productos muy tóxicos.